...por la policía a esta hora se concentran en la Plaza de Oriente de Madrid para iniciar la marcha. Con ellos está nuestra compañera Rosa Rasteiro. Rosa, cuéntanos. Poco a poco van llegando indignados a la Plaza de Oriente con el fin de formar piña para iniciar una manifestación hacia Sol. Su objetivo es ocupar de nuevo esta plaza que ha sido el emblema del movimiento 15M desde que comenzó. Podemos ver gente de todas las edades en esta concentración.